9 y 11 minutos de la mañana, seguimos en Desayunos Informales cuando damos paso a la próxima entrevista. Sí, les contamos que el consumo de los uruguayos en comercio tuvo una retracción en los primeros 7 meses de este año respecto a lo que se había consumido en 2021, un año en el que también había habido una caída. Eso emerge de un estudio de la firma Scantec, que se dedica a procesar pagos electrónicos y según este estudio, la baja habría sido de un 5% y abarcó todas las categorías de productos. La caída fue más pronunciada en los departamentos del litoral del país. Para conocer más sobre este estudio, le damos la bienvenida a Verónica Bustamante, gerenta general de Scantec. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué estudió exactamente este estudio? Bueno, nosotros lo que hacemos es, somos una empresa de tecnología, que ponemos el sistema de facturación en los puntos de venta y eso nos permite tener una red muy grande de comercios que hoy en día es muy representativa y consideramos que monitoreamos el 50% del consumo de Uruguay. Eso con una base fija de 1.700 comercios. Eso nos permite entender, bueno, qué es lo que está pasando con el consumo a nivel de todas las familias de productos. Y bueno, y en el cierre de lo que va del 2022 versus 2021, ese comportamiento viene por debajo del año pasado a nivel acumulado con un 5% por debajo y en lo que fue julio contra julio del año pasado, cerró un 6% por debajo en consumo. ¿Con alguna incidencia más en algún rubro que en otro? Sí, ahí lo que hacemos es segmentar las familias de productos en lo que es alimentos, bebidas, cuidado personal y limpieza. Son cuatro grandes familias en donde alimentos y bebidas están en un promedio de un 5% en caída y cuidado personal y limpieza están con mayor caída en el entorno de entre un 9% y un 8% las dos. ¿Eso nos habla de una economía que está en recesión? ¿De qué nos habla? Eso en realidad son diferentes consecuencias, digamos. Estas categorías en particular fueron de las que más tuvieron tasas de crecimiento en pandemia, con lo cual están comparándose con una vara muy alta versus quizás el resto de las categorías. Sí, nosotros estamos viendo que en lo que es limpieza y cuidado personal es continua la caída en el comparativo del año pasado, en donde estamos viendo también que se está dando un comportamiento de crecimiento de tamaños grandes versus tamaños más pequeños y también un crecimiento de las marcas más económicas versus las más caras. En ese sentido, en las segundas marcas, ¿se aplica a todos los productos? Porque acá estamos hablando más de cuidado personal, pero en alimentos, por ejemplo, también hay segundas y terceras, hay un montón de marcas más económicas. ¿Se aplica ahí también? Sí, ahí estuvimos viendo el comportamiento segmentando las marcas A, B y C por precio y lo que vemos es que las categorías, las marcas A están creciendo en todos los rubros, en todas las categorías. Es una tendencia que en todas está creciendo, en mayor o en menor medida, quizás en estas dos últimas, en limpieza y cuidado personal, crecen una tasa mayor, pero están creciendo en todas las categorías de producto. O sea, cuando hablamos de consumo, estamos hablando de lo que se ha gastado, no de la cantidad de compras. En este caso, de repente, se puede estar comprando la misma cantidad de productos, pero se está gastando menos porque se empieza a comprar segundas, terceras marcas. Cuando hablamos de consumo, hablamos de las unidades, los litros, los kilos, que los llevamos a una misma unidad de conversión. Y lo que quiere decir es que se está consumiendo menos unidades. Ah, menos unidades. En ese sentido, en unidades. En facturación, todas las categorías están creciendo. Pero en unidades, en particular, es lo que nos demuestra que el consumo está cayendo. En facturación están creciendo por la inflación. Exactamente, sí, en facturación. Ahí está. Si en realidad lo estableciéramos en términos, digamos, más bien de pesos constantes, estaría bajando y bajando más. Porque no solo está bajando el consumo, o sea, la cantidad de litros, la cantidad de kilos, sino que además se está comprando productos que en términos relativos son más baratos. Exactamente. Un punto interesante es que lo que nosotros medimos es censal, digamos. Es lo que efectivamente el comercio vendió, la cantidad de tickets que se vendieron. No hay una proyección ahí, sino lo que efectivamente se vendió. ¿Y qué sectores de actividad se vieron medianamente igual, tal vez beneficiados o perjudicados con todo esto? Bueno, a ver, en cuanto a sectores, nosotros lo que medimos es la información del consumo dentro de lo que es supermercados, autoservicios, almacenes y kioscos. Y hay una similitud en comportamientos, quizás a modo de destacar, los comercios que tienen mayor cantidad de caja, o sea, los que son más grandes, están teniendo una tasa un poco por encima de la caída versus el resto, pero hay un comportamiento similar de la caída en todos los casos. Ahora, Lecuader, empresario de los shopping, en una entrevista en Radio Carres, dijo que los shopping no están viendo esto, que los shopping están aumentando sus ventas. Bueno, ahí son quizás consumidores distintos, comportamientos distintos. En los shoppings hay un montón de negocios que, digamos, no es lo que estamos midiendo en este caso, que es específicamente lo que es las categorías de consumo masivo. Nosotros en este radar monitoreamos 200 categorías de producto, que son las básicas del hogar, digamos, y eso quizás no tiene una relación comparativa con el consumo de un shopping, en donde hay ropa, tecnología, otro tipo de consumo que no lo estamos monitoreando en este caso. Pero podría hablar de, entonces, una reorientación del consumo más que de una caída del consumo? Creo que son consumos distintos en ese caso. No considero que estarían siendo consumos comparables, digamos. Una cosa es el consumo básico de este tipo de categorías, y otra cosa es lo que es los consumos de todos los locales que puede haber en un shopping. Entiendo fundamentalmente ropa, ¿no? Que no lo estamos midiendo acá. Limpieza, cuidado personal, bebidas y alimentos son las categorías que ustedes estudiaron. Exacto. Y dentro de estas, las cuatro se vieron... Con caída. Con caída. Las cuatro se vieron con caída. Y esto, la pandemia, ¿pudo haber caracterizado esto de alguna manera particular? Bueno, en el 2020, que fue periodo pandemia, tuvimos un pico muy grande de venta, sobre todo en el primer semestre del año, en el primer trimestre, donde marzo fue quizás uno de los picos más grandes que... Donde la gente iba como loca y compraba, hubo limpieza, cuidado personal, alimentos. Muchísimo, hubo un crecimiento en... Eran pocos tickets, pero muy altos, y se bajó muchísimo la cantidad de tickets. Luego, cuando comparamos ese consumo para el 2021, en general las tasas fue de caída, porque venía de una tasa muy alta de crecimiento del 2020, y hoy en día ya con un año con fronteras abiertas y un año comparativo con un año pospandemia, ese consumo está cayendo en todas las categorías de producto también. Uno de los puntos que se ve en el informe, no es que represente una novedad, porque sabemos que la situación allí es complicada, pero queda bien graficado en los números que ustedes presentan, es la caída del consumo en Salto, Paisandú, Artigas, los departamentos de frontera donde hay un problema cambiario, sobre todo con Argentina, muy importante. Sí, creo que tiene que ver con el problema cambiario, y que también estamos comparando un año de fronteras abiertas con un año de fronteras cerradas. El año pasado la población consumía todo eso en el Uruguay, y ahora tiene la posibilidad de poder cruzar la frontera. Ese consumo que decimos que está cayendo un 5%, en la zona del litoral estamos viendo un 16% de caída, con una caída continua, específicamente julio versus julio, esa zona está cayendo un 25% versus año pasado. Y lo identifican exclusivamente por el comercio con Argentina. Bueno, a ver... ¿O hay algún otro factor? Nosotros hicimos ahí un análisis comparativo de 800 productos para ver una relación de precio, y se ve que Uruguay es un 75% más caro, un 175% más caro de lo que es cruzando la frontera, de hecho hace poco salió un estudio de la Universidad Católica que comentaba este tipo de variación de precios que obviamente impacta en el bolsillo. Ahora, ustedes miden a través de la tarjeta, ¿no? Nosotros medimos todo ese comportamiento es a través de lo que factura el comercio, tanto en efectivo como en tarjeta de crédito. ¿Incluso en el pago en efectivo también? Sí, 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 claro. Pensé que era usando la tarjeta, que es lo que ustedes brindan ese servicio, medían eso. En realidad, el sistema de Scantec te permite recibir todos los medios de pago, ¿sí? Y el análisis de lo que sucede en el comercio se saca de lo que se ficha, digamos. Uno va fichando los artículos y ahí es que va determinando qué es lo que se va consumiendo, independientemente de que después se pague con tarjeta o en efectivo, que de hecho el efectivo todavía tiene un peso importante dentro de lo que es nuestra red. A propósito de eso, me surge una duda, porque si ustedes hacen un análisis del ticket promedio, tanto para el país en general por departamentos como para Montevideo. Si uno mira, Montevideo es bastante claro, si uno mira lo que son los barrios costeros, lo que serían de mayor nivel socioeconómico, el ticket promedio es más bajo que en los municipios de la periferia. Yo al principio pensaba, bueno, si son el uso de tarjeta, esto puede hablar de que esas zonas están más bancarizadas o usan más tarjeta que las otras, pero con lo que venís diciendo ahora, de que también miden el efectivo, eso no es así. ¿Cuál es la hipótesis que ustedes tienen de por qué quienes viven en esos barrios tienen un uso de ticket promedio más bajo que el resto de los municipios? Lo que consideramos es que esos barrios tienen una mayor penetración quizás de las cadenas de supermercados, mucha cantidad de locales de supermercados, y en ese sentido, en este informe, nosotros no estamos contemplando las grandes cadenas de supermercados, salvo lo que es Tata y El Dorado. Entonces entendemos de que mucho tiene que ver con que se consumen en ese tipo de comercios con un ticket promedio mayor. Ajá. ¿Y no puede tener que ver también con la formalidad, que haya algunas compras menores en determinados lugares que no pasan por el sistema también? Bueno, ahí lo que pasa es que nosotros medimos siempre el formal. A ustedes, exacto, pero... No, a mí me genera la duda cuánto puede haber impactado que durante la pandemia hubo cierta política de precios de muchas marcas vinculadas a limpieza, cuidado personal y alimentos, que aumentaron considerablemente el margen de ganancia, cayendo en lo que paga el consumidor por comprar el producto. ¿Cree que, no sé, si eventualmente el consumidor después de eso castiga, se aleja, no compra más las grandes marcas, se va a las marcas más económicas? A ver, este... Porque yo recuerdo, no sé, desde tapabocas o alcoholes en gel que pasaban a valer casi un 30% más, un 40% más que antes de que estallara la pandemia, ¿no? Sí, ahí la realidad es que ese consumo que fue con un crecimiento exponencial, entendemos de que dejó una vara muy alta para que a la hora de hacer ese comparativo esté con tasas de crecimiento. Y además, independientemente del valor de la totalidad de la categoría, están cayendo todas las marcas. Tanto que crezca el peso de las marcas económicas no quiere decir que crezcan las marcas económicas. Está cayendo todos los rangos de consumo. También están cayendo, aumentan su participación, pero están cayendo también. Exactamente. Con una torta más pequeña, pero tienen un peso más grande. El otro punto que ustedes iban detectando es que si bien el consumo está cayendo, sí se da un aumento en el segmento sano light, ¿no? Ese sí parece que se va consolidando y cada vez más va ganando terreno. Eso fue algo que en particular quisimos entender cómo viene el comportamiento de ese consumo, porque no todo cae. Está claro que algunos segmentos en particular debían estar cayendo. Y bueno, es interesante monitorear cómo venía ese segmento light sano dentro de todas las categorías y crece en todos los rubros. En promedio están un 25% del total del peso de la canasta y crecen en todas las categorías de producto. Muy bien. ¿Estos datos ustedes los comparten con el gobierno? Digo, para hacer proyecciones a nivel de inflación o que sean relevantes para las autoridades. Estos datos los compartimos en prensa masiva, los compartimos en nuestra página web. Pero no en un diálogo particular con nosotros. No, no en un diálogo particular. Verónica Bustamante, gerenta general de Cantechup. Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y 25 vamos a ver cómo sigue el tiempo de Montevideo.